Yo sé dónde está mi objetivo y a dónde voy a llegar. No tienes el mejor récord del mundo. No. Para ti eso es un limitante. No me irán a pegar o no me apagaran un cigarro en la mano o no me tirarán al suelo. ¿Sabes? Son cosas duras. ¿En qué lugares del mundo te has encontrado el mejor nivel en las MMA? Mira, me metí en la adicción de... Buenas mi gente, bienvenidos a La Isla Podcast. Un episodio más, si no me equivoco, un número cuarenta y poco, cuarenta y cuatro creo. En esta ocasión, un visitante de la isla de enfrente. Cada vez vienen más, cada vez vienen más. En Bregui o para allá. Ya lo estoy comunicando, ya estoy organizando varias cosas. Viene de Las Palmas de Gran Canaria, peleador profesional en MMA. Ha peleado en muy buenas plataformas, en grandes compañías. Con una carrera bastante extensa a nivel amateur y también a nivel pro. Se ha pegado bastantes veces. Un tío que, como le estaba comentando yo ahora, y lo van a ver ya. Ya lo vieron en el título, obviamente, ¿vale? Pero es un tío que vende, que tiene también... Bueno, hay peleadores que quizás les resulta más fácil o tienen una personalidad que atrae más en ese sentido. Y hay otros porque no tanto, ¿vale? Y creo que él es uno de los que sí. Vamos a ver qué nos cuenta también de su vida. Seba Santana, hermano. Mil gracias por haberte venido. Un placer, hermano. Un placer estar aquí y estar otra vez frente a una cámara con alguien para hablar sobre mí. Y nada, un placer estar aquí, hermano. Vamos a empezar ya con todo. Lo primero que les digo, estaría súper que aprovecharan, si están aquí por Sebas y no por mí, que me parece perfecto, es la idea de este formato. Te gustan los deportes de contacto, aprovecha, suscríbete. Ya está empezando todo esto del podcast, no solo el podcast, sino empezando a trabajarse con otros formatos. En breve vienen los blogs, entrenando, pues no solo con él, ya tengo alguno por ahí grabado con Echer Sosa. Lo pueden revisitar, si no lo han visto. Empiezan a haber bastantes cosas, curiosidades deportivas, biografía. O sea, un poco en esas curiosidades por dar una pequeña intro que le comentaba antes a Sebas. Yo qué sé, pues un peleador de boxeo, ¿no? Que tenía como ritual fumarse cinco cigarros antes de empezar a pelear y ganaba mucho el oído. Entonces, bueno, pues ese tipo de curiosidades que creo que también está guay. Si quieres ver todo eso, sigue suscrito por aquí, sígueme por Instagram. Y evidentemente, si estás aquí porque ya me ves a mí y no conocías a Sebas, aprovecha también y síguelo a él en todas las plataformas, que por ahí dejaré el enlace como siempre. Después de este pequeño speech, Sebas, hermano, vamos a empezar por el principio. Siempre empiezo un poco así, ¿no? ¿Cómo llegan los deportes de contacto a tu vida? ¿Cómo llegan las artes marciales? ¿Cuál es esa primera toma? ¿Cuál es el primer deporte con el que toma esa primera toma de contacto, no? Pues empecé porque me hacían bullying. Con ocho años, o sea, en el colegio se metían conmigo, ¿tá? Eran más pequeñitos que ahora, ahora soy mucho más alto y mucho más fuerte. Pues en esa época, a los ocho años, empecé en el boxeo. Yo con mis primos empecé a entrenar, a hacer boxeo y ya después ya, ¿sabes? Era un niño entre el fútbol, boxeo, ¿sabes? No estaba tan metido de lleno en esa época. Y ya con trece, ya fue cuando ya me metí más de lleno con el Muay Thai, el grappling y ya empecé con el MMA y demás. Vale. Antes de pasar a esa etapa, porque es sorprendente que hiciste tu primera pelea de MMA con catorce años. Sí, con catorce años. Tenía trece y ya me dijo el entrenador que si quería pelear y llevaba tres semanas, tres meses entrenando. Lo que es el suelo y así, no. MMA completo no sabía. O sea, al tener una base de Muay Thai, bueno, una base un poco de un año o así, pues me quiso meter y llevaba solo tres meses entrenando suelo. Imagínate. Y me metí a pelear y encima en esa época, ahora yo veo que los chiquillos es con protecciones, en esta agua, los de catorce años y no pueden a la cara. Bueno, en esa época era sin canilleras, con las cuantillas anchas, eso sí. Pero era sin canilleras, sin casco, se podía ir a golpes en la cara, solo en el suelo. En el suelo no, en el suelo no. Sí. Pero en esa época era... O sea, ahora la gente de hoy en día diría, pero tú estás loco con catorce años. Pues no, ahí era algo normal. Sí, 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 claro. Era como se hacía. También es verdad que siempre lo digo. En Las Palmas fueron muy pioneros. Al final, eso mismo, tú en MMA Amateur hiciste 36 peleas. Sí. Me viene ahora a la cabeza también Kevin Cordero, por ejemplo. Sí. Otra burrada de peleas en Amateur, o sea, quiero decir, hicieron mucha experiencia porque empezaron muy jóvenes ya compitiendo. Y eso es porque en Las Palmas, el MMA, en Gran Canaria, mejor dicho, el MMA llegó antes y siempre tuvo un impulso mayor. Pero quizás ahora, bueno, pues aquí también hay muy buenos exponentes. Sí. Ya que hay muchísimos gimnasios también y demás, ¿no? Y en todas las islas. Lanzarote, por ejemplo, también pues ahí está. Pero bueno, es verdad que Las Palmas, Gran Canaria, perdón, siempre fue un pasito por delante. Pero antes de meternos con eso, esa etapa del MMA y todo lo que ha ido derivando, que es donde realmente vamos a tener toda la conversación, digamos. Sí. Me llama la atención eso mismo del bullying y creo que, bueno, que está guay hablar de esos temas. Ahondando principalmente en poco cómo te sentías tú antes y después en cuanto a tu autoestima, tu seguridad, empezando los deportes de contacto. Porque creo que es algo que no se habla mucho. No todo el mundo es capaz de expresar. Pues mira, yo empecé por esto, ¿vale? Y realmente, lo hablamos antes tú y yo, la seguridad, todo eso que te aporta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú el antes y el después, no? Esa evolución y ese cambio en ti cuando llegaron los deportes a contacto a tu vida. Pues el antes es que era para mí muy duro en esa época, ¿sabes? Llegar y sentirte como excluido. Pensaba, no, hoy habrán cambiado, no será lo mismo. No me irán a pegar o no me apagaran un cigarro en la mano o no me tiraran al suelo. Pero, ¿sabes? Son cosas duras. Fuerte, bro. Pero al final, al final y al fin y al cabo, hoy soy quien soy gracias a esas cosas. Es como todo en la vida. Todo lo que te hace daño te va a hacer más fuerte. Y yo pienso que eso es lo que me inició en esto. O sea, agradezco hasta eso, ¿sabes? A esas personas que me hicieron daño en ese momento, que éramos niños, ¿sabes? Hoy en día esas personas serán diferentes o serán iguales, me da igual. Pero lo que creo en mí, pues lo agradezco mucho. Porque hoy en día soy otra persona totalmente diferente. O sea, mi forma de pensar hacia las personas, hacia todo. Hacia todo en general. El deporte, ¿para qué lo utilizo? ¿Para qué no? ¿Sabes? Todo en general me ha ayudado, ¿sabes? No lo veo como algo triste o... Sino me tuvo que pasar, lo pasé y hoy soy quien soy gracias a eso. Soy, para mí, una gran persona gracias a eso. Por eso mismo. Qué brutal. Porque es verdad que es justo, ¿no? Al final somos las experiencias de la vida. Y que encima, eso mismo, tú lo utilizaras como un combustible de aprendizaje positivo, a pesar de todo. Y no negativo siendo, hablando claro, ahora un abusador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Todo lo contrario. Has utilizado el deporte de una manera positiva. Hemos hablado varias veces antes de conocernos hoy y demás. Y siempre es súper buena vibra, buen rollo, ¿sabes? Entonces, tenía claro que esa respuesta tiene sentido. Porque lo que te conozco es así. Es lo que transmites y es lo que eres, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Y en el punto un poco de cuando empiezas a entrenar, ¿no? Y, bueno, pues quizás, no sé si vas ganando más seguridad en ti mismo y demás. Y a lo mejor vuelves a enfrentar esos miedos o se van quedando atrás. Supongo que estamos hablando en el colegio, ¿no? Sí, en el colegio. Tanto en el colegio, en el grupo de amigos que tenían en ese momento. ¿Sabes? Que me rodeaba de la gente, por así decir, como los más, ¿sabes? Los que lameaban. Sí, los más, yo muevo el fin y tal. Sí, sí, sí. Pero, en verdad, eran personas normales como yo. Lo que, hoy en día, como te juntas con esta persona, pues vas a hacer... No, te tienes que juntar con la persona que te llegue. Que tú digas, con esta persona, con esto, puedo estar. No, como hoy en día, al sol que más calienta o cosas así. Eso te crea un vacío dentro que dices tú, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Es como... Solo estás buscando la aprobación social. Exacto. Y eso lo buscaba mucho de niño. Y llegó un momento en mi carrera que también la busqué. ¿Sabes? Que sentí esa etapa de niño. La sentí en mi ámbito profesional hoy en día. Pues eso voy a apuntarlo por aquí ahora porque estaría guay que después revisitemos ese tema cuando lleguemos a ese punto de la carrera, ¿vale? Pero sí, al final somos animales y además somos animales de sociedad y queremos encajar y buscamos la aprobación de los demás porque al final que yo te diga que tus trenzas están guapas, aunque a ti te gusten, tú te las haces porque crees que están guapas. Te las haces por ti, pero está guay que el otro diga, coño, estás guapa. ¿Sabes lo que te digo? Eso está súper. Pero sobre todo cuando eres niño, te digo porque me siento bastante identificado en ese sentido de intentar encajar en grupos en los que a lo mejor no tendrías por qué encajar, brother. Es que a lo mejor no era un grupo para ti. Exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total. Y ya está. Y no pasa nada. Y si a lo mejor son los guays del colegio en ese momento, pero es que quizás tú no eres ese tipo de persona y ya. Y encajarás en otro grupo donde, ¿sabes? Y es donde a lo mejor tú encuentras a la gente guay de ese momento. Entonces, es lo típico, ¿no? Películas americanas, tal. Cuánto levantado. Es muy ese rollo. Pero claro, siempre hay quienes en realidad a lo mejor están ahí solo llevándose por un poco esa presión de querer estar en el grupito que manda. Y además el grupito que manda es una puta mierda. Y ya, ¿sabes? Qué bueno que con la madurez vamos encontrando nuestro sitio siempre, ¿no? Exacto. 14 años. Primera pelea de memea, brother. A lo loco. Con cuatro días, como quien dice, en entrenamiento y tal. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Realmente fue para ti algo, entiendo, que no es forzado? Claro, fue forzado. Pero bueno, ¿cómo viste tú toda esa transición en la etapa amateur? Que no es poca, como dijimos antes, ¿no? 36 peleas, joder, son un montón. Son un montón. ¿Cómo viste tú todo ese tiempo? Pues la verdad que fue experiencia. O sea, lo dejé, volví. Y mi primera pelea fue contra un chico mucho más bueno que yo. En plan, era cinta azul y todo. Y digo yo, bueno, este voy a darle arriba, tal. Pues le metí un crochet y cayó al suelo. Pero se levantó, era memea, ¿sabes? En plan, no era como en el poseo de cuentas, tal. Claro, casi en una cuenta, claro. No, no, no. Pues se levantó, me derribó y me finalizó, ¿sabes? Y yo digo, qué va, qué va, yo tengo que hacer más suelo. Y ahí le metí, le metí. Y seguí peleando. Después tuve un parón porque empecé con el suelo más a full. Con el jiu-jitsu y con el grappling. Y estuve compitiendo por fuera con Ruben Caraballo. Que actualmente, para mí, mi entrenador desde siempre ha sido él. Con kimono y sin kimono. Exacto, mi entrenador de suelo es él. Y empecé a ir con él, para Madrid, para aquí, para allá, pro Abu Dhabi, europeo. Y empecé a darle más al suelo. Y después ya volví otra vez a las MMA. Me llevé un par de peleas más y ya pasé a pro. Claro, que al final también, cuando volviste a reconectar con las MMA, ya venías con a lo mejor lo que tú sentías que te faltaba en aquel punto. Que era mucho más suelo. Al final, quieras o no, una de las grandes bases para las MMA es el suelo. Para las MMA, o sea, es clave. El trabajo a nivel media distancia. O sea, media altura, jaula, agarres. Luego en el suelo, tanto para defender como para atacar. Para controlar la posición, buscar finalizaciones. Es clave, tío. Es clave, porque hace poco tuve un... Aquí hablando con José, del Donate al Deporte, ¿sabes quién es? No. Bueno, es psicólogo deportivo. Después te digo de varios nombres. Él lleva muy, muy privado a las personas con las que trabaja. Pero ya te digo que son peleadores UFC de los que hemos ido hablando esta mañana. Ah, va. ¿Vale? O sea, a esa gente es con la que él trabaja. A nivel de psicología deportiva, de todo eso, ¿no? Y muchos más. Un tío que es muy bueno en lo suyo. Y él me contó que se ha encontrado, sobre todo, a gente que viene del suelo. Y en la transición al MMA le cuesta mucho el striking porque incluye los golpes, en este caso. Pero también, y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, todo lo contrario. Gente que viene del striking, que cuando se ve que lo van a agarrar y lo van a tirar al suelo. O sea, un agobio mental brutal, ansiedad. O sea, una cosa de prepararlo a nivel psicológico, visualizando situaciones complicadas para que luego en la pelea no te afecten tanto, ¿no? Es complicado. Es la base. Para mí es la base. La parte del suelo. Sí, sí, este fin de semana creo que vi UFC y vi una pelea que fue así, en plan, el tío era un fuera de serie arriba, pero lo llevaban para el suelo y nada, un cero a la izquierda. Y al menos tienes que tener una base de levantarte, de fugar, intentar desde la guardia irte, ¿sabes? Sí, 100%. Trabajar para llegar a la jaula e intentar levantarte apoyando la espalda. Exacto. Al final también es verdad. Y eso hubo uno de los clips con este mismo chico que lo subí y tal, y hubo como mucha discusión en comentarios de gente ahí random. Que no, ¿por qué esto? No sé qué, ¿por qué lo otro? Tal. La realidad es que yo puse algún ejemplo de, por ejemplo, cuando strikers como Adesanya, que es un striker puro, campeón de gloria, etcétera, etcétera. Tío, pues se cuidó de ser muy bueno evitando derribos. Haciendo una defensa derribos muy buena. Sí. ¿Vale? Pues te vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso te vale. Pero si tú no tienes eso y lo vayas al suelo, cabrón, si Lil Game le duró a John John segundos, tío, segundos. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. O sea, es que es muy complicado. Porque es que es eso. Un boxeador se dedica 100% al boxeo y puede ser mejor en... Es que haciendo solo eso, ¿sabes? Eso y física. Y después un grappler, pues solo hace... Pero nosotros tenemos que ser grandes grapplers, grandes derribadores o que no te derribes y grandes strikers, ¿sabes? Que es un trabajo sacrificado. Y aparte la física también. Claro, se complica mucho más. ¿Tú crees que...? Yo creo que sí. Y eso fue también en otro podcast que tú estoy sacándolas aquí todos a colación. Pero está interesante saber tu opinión. ¿Crees que el K1 es la disciplina más demandante por el ritmo? Por el ritmo. O que realmente las MMA, por el hecho de todo lo que abarcan, es lo más demandante realmente. No solo a nivel del tren, sino a nivel competitivo. Sí. Yo pienso que las MMA es más demandante. Es que es más sufrido. Es que no sé. También es que al final yo no sigo peleador de K1, ¿sabes? No sé lo que es estar ahí, ¿sabes? Sí sé lo que está dentro de lo mismo que están ellos, que es un ritmo. Lo nuestro es una jaula. Pero en sí, el trabajo que hay detrás, las horas echadas, yo pienso que eso sí puede que sea igual que lo nuestro. Lo que lo nuestro tenemos más cosas en la cabeza. ¿Sabes? Más cosas por hacer, qué hace este tío. Cambian mucho nuestra forma de pelear de una pelea a otra porque tenemos que adaptarnos también a lo que puede pasar, ¿sabes? ¿Cómo gestionas tú esa adaptación, por ejemplo? Al estudiar al rival, o tener en cuenta más o menos cuáles son sus fuertes o cuáles también son sus debilidades. Exacto. También entiendo que fijándote en tus fuertes y tus debilidades, obviamente. Exacto. Pero ¿cómo gestionas esa adaptación? Pues la adaptación es, miramos un poco las peleas que ha tenido el rival y al fin y al cabo lo que más miramos es su fuerte y su debilidad porque cada pelea es un mundo, ¿sabes? Tú puedes ser aquí el mejor del mundo y a lo mejor estás peleando contra un saco papa, ¿sabes? Porque a lo mejor no eres tan bueno en eso, ¿sabes? Si te pones contra... Por eso el ver a otro peleador, en verdad tendrías que ver sus gestos, su forma de moverse, para ir entrando en sintonía con la pelea. Eso es cuando lo ve el peleador. Ya cuando lo ve el entrenador, pues ya lo ve de forma como para preparar esa pelea contra ese luchador. En plan, sus fuertes, sus debilidades, todo eso. Pues a lo mejor el tío es bueno en el suelo. Pues vamos a trabajar más el striker que tú tienes, a ir afilándolo más y ya las peleas, tú sabes, son un mundo. Claro, hay un componente muy de... o sea, imprevisible. Exacto. O sea, puede ser que tú, yo qué sé, no querías tirarlo, pero eso mismo, querías trabajar el striker, pero por lo que sea la pelea acaba medio de un agarrón, ves la oportunidad de un take down, hay un take down, un derribo bueno, boom, lo tiras, sumas el derribo y ya está en el suelo, ¿sabes? Y a lo mejor, pues mira, ya empiezas a trabajar ahí, por eso entrenas todo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, por eso las MMA, ¿no? Al final te preparas en todo, como bien decías tú antes, hay muchas herramientas. Pasando un poco a esa parte de pro, cuando empiezas a eso, ahí tenemos varios temas, tenemos varios temas, temas récord, con compañías, ¿no? Vamos a empezar un poco por esas primeras peleas, cuando das al salto, el salto de amatera profesional, pasando neo y tal, ¿para ti es un cambio muy brusco o realmente también se hizo muy natural? No, se hizo súper natural porque era... lo único que cambiaba era el pegar en el suelo, ¿sabes? Todo lo demás era igual, o sea, yo peleé y la cuantilla es un poco más chica, pero todo lo demás era igual. Hoy en día sí sería un cambio muy drástico para los chicos así, tan pequeños. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de... o sea, los peleadores de hoy en día que pelean, por ejemplo, la promotora WOW o el debate de aquí, de Canarias, pues no sería tan drástico cuando eres mayor de edad, ¿sabes? Claro. En plan que ya puedes pelear pegándote en la cara y tal, pero para mí fue súper, súper normal, ¿sabes? Que el pasar a PRO fue súper normal. Y las experiencias un poco de... tanto de victorias como derrotas, ¿no? Los aprendizajes que te has ido llevando en cuanto ha ido pasando tu trayectoria y quizás ahí incluso reconectamos con ese momento que me decías antes, que casi que volviste a esa sensación de cuando niño, de querer buscar el encajar y no ser a lo mejor pues tú mismo o llevarte más por ti, ¿no? Un poco hilando todo eso. Sí. Eso me pasó cuando entré en PFL, porque no me había pasado antes. Las cosas que me habían pasado antes fueron diferentes, o sea, fueron momentos de mi vida que tú sabes, cuando eres un pibillo y no... y como que no salías, no tenías rollos con chicas y tal, pues no te desencaminabas, ¿sabes? Claro. Y ese... o sea, hasta el... yo tuve un 7-0, ¿no? Llegué a un 7-0 y en esa época los invictos no eran como... pues yo no pensaba ni en mi récord, o sea, es que no pensaba ni en mi récord. Pues yo peleaba y ya, no pensaba ni en quién es fulanito o quién es menganito, sino yo peleaba, yo tenía que salir a pelear ese día y ganar. Que al final, y perdona que te corto, ahora sigues, pero la realidad es que tú con 13 años tenías claro que te querías dedicar a las peleas. Sí. Que ibas a estar en el mundo de las peleas, de los deportes de contacto, para siempre. Sí, con 13 años. O sea, que claro, en esa edad, realmente tú seguías, y hoy por hoy también sigues, ¿no? Pero que en ese momento, con un 7-0, a lo mejor, digo yo, ¿no? No le dabas vueltas al récord porque estabas haciendo lo que querías y lo que tenías claro años atrás. Lo que me gustaba, no... ¿sabes? No pensaba... Ahora ha llegado una época que piensas más, ¿sabes? Pero en esa época yo lo que tenía era... Ahora la sigo teniendo, esa hambre, pero como que sin pensar, ¿sabes? En plan, ponme a quien sea, ¿sabes? Hoy en día han hecho como la sociedad. Tienes que trabajar, tienes que estar, tienes que jugar para ser una persona de provecho. No, tío, tú no puedes decir, no, tenemos que mirar a este peleador porque... Porque puedes perder, porque... ¿Y qué? Tenemos que pelear. O sea, ¿qué quiere? ¿Llegar o ser un gran peleador? Yo quiero ser un gran peleador. Ya después ya viene todo lo demás. Por eso no tienes que estar pensando que si va a llegar o no, ¿sabes? Sino pelear y ya está. Y llegará. Ahora volvemos al punto ese del récord incluso. Pero me estabas diciendo que justo cuando PFL es cuando empezó un poco a... Sí, cuando empezó otra vez los míos de cuando era un niño. Y el de encajar, el mío del golpeo, por ejemplo, pues me pasó en la primera de PFL que fue en Alemania. Y esa época fue muy dura para mí porque estuve dos semanas que pensaba en la derrota de PFL. Y en que ya mi carrera como que se acababa, ¿sabes? Era como... ¿Sabes? Me entró un vacío dentro de mí por las expectativas hacia otras personas. No hacia mí, ¿sabes? Y me bloqueé en esa pelea. Fue algo súper extraño, ¿sabes? Fue súper extraño. Y tuve que ir a psicólogo... Psicólogo, que ir a psicólogo para un deportista es algo normal porque al final estás en el ojo del huracán. Aunque no quieras porque al final somos personas que estamos más expuestas. Te digo que ir a un psicólogo es bueno para cualquier persona. Sí, sí, sí. Para cualquier persona. Siempre hay cosas que gestionar que vas a gestionar mejor. Primero, con un profesional que sepa cómo hacerlo, a pesar de los casos que en estos tiempos están saliendo, además aquí en Canarias. Gente mala hay en todas las profesiones, que se aprovecha de los conocimientos, incluso con gente más pequeña y demás, ¿no? Si saben, más o menos están puestos en la actualidad y tal lo que salió. Pero la realidad es que un profesional que tiene las herramientas y sobre todo, por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no? De cuando yo digo alguno, que está fuera de tu contexto. No tiene filtros. No es tu hermano, tu padre, tu madre, da igual, tu tío, tu primo, tu amigo. Todos ellos tienen construido un relato sobre tu personalidad y sobre tu relación con ellos. Y eso influye en cómo contestan a tus preguntas, a tus inquietudes, a tus miedos, a lo que sea. En cambio, una persona que está totalmente de fuera y tú le cuentas, coño, no tiene filtro, ¿me entiendes? Es un folio en blanco. Exacto. Y lo que te va a decir, pues igualmente va sin segundas intenciones, ¿me entiendes a lo que me refiero? Quizás tu hermano no te quisiera herir de esa manera, siendo tan franco, ¿me entiendes? Entonces creo que es muy sano para cualquier persona y encima, una vez más, para deportistas, para gente que está en un alto rendimiento, que toda su vida se enfoca mucho en eso. Este hombre, José, de verdad que no tiene muchas visualizaciones, ese podcast, con lo interesante que fue. Si quieren, revisítenlo, porque me ha hablado mucho también de la persona y el personaje. Que tú pierdas una pelea, y quizás es el tema de PFL contigo y demás, y me gustaría que siguieras ahora con ese tema y tal. Que tú pierdas una pelea no te hace peor persona. ¿Entiendes? O sea, muy loco. Mira, es más, él sí que me nombró una persona. En las cámaras, ¿no? Fuera, es verdad, que otros ni me decían, yo los he ido sacando. Pero, por ejemplo, en un podcast, Estela Avallos también lo nombró, ¿sabes? Mi psicólogo deportivo, José y tal, la de Climen Club. Nacho Campos. El otro día le hicieron una pregunta, ¿y si pierdes el invicto? Y él contestaba, ¿y qué? ¿Qué pasa si voy ahora a PFL y pierdo el invicto? ¿Soy peor por eso? ¿Soy peor deportista? ¿Soy peor persona? ¿Qué pasa con un cero? ¿Ya? Tengo otro número. Ya está. Y él trabaja también con José. Entonces, claro, no es fácil de gestionar. Evidentemente, si para todo el mundo es bueno, para una persona, como tú dices, que está en el ojo del huracán, que tiene mucha presión y que en ciertos momentos, como a lo mejor en tu caso, con ese 7-0 firmando con PFL, que es número uno en Europa, ¿sabes? Cuidado. Cuidado cómo lo gestionas, ¿sabes? Sí. No, no, no. En PFL ya yo había perdido ya. ¿Ya habías perdido? Sí, sí, sí. Ya tenía peleas perdidas. Pero... Pero fue en la primera de PFL, la de Alemania, cuando sentiste eso o no? Claro. Fue en esa. Por eso te digo. O sea, en las otras fue más un rollo de desvío del camino, ¿sabes? No fue como esa, que en esa estaba bien, ¿sabes? Yo me sentía bien, me sentía fuerte, había hecho todo perfecto, pero la mente en ese momento, pues, me hizo plof y me vine abajo. Fue el momento más duro de mi carrera. Y eso, si se vuelve a repetir, estaré más fuerte, pero no creo que se vuelva a repetir por el simple hecho de que he pensado, soy otra persona mentalmente, sigo pensando lo mismo, a dónde quiero ir, a dónde voy a llegar, ya, a dónde voy a llegar va de mí y de la mano de muchas otras personas. Pero por mí, yo sé a dónde voy a llegar y es que está clarísimo. Porque tengo todas las condiciones, aunque no se me hayan dado en algunas peleas, no hay excusas. Al final las cosas pasan como pasan, porque tienen que pasar. Y es así, es como, por ejemplo, peleadores que se excusan o, no, pues, perdí porque tal. No, no, yo he perdido peleas fuera de casa contra uno del equipo de Magrego y me la robaron. Pero, ponte a pensar, ¿qué? ¿Lo dejaste para los jueces? Es culpa tuya, porque tú tienes que terminar esa pelea. No tienes que echar la culpa para afuera porque de ahí han salido las cosas mal y me llevo un peñadón. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quejo? ¿Me pongo a llorar por las esquinas? ¿No? Aprendo y sigo hacia adelante. Pues lo mismo hice con esas peleas. Y eso que... ¿Sabes qué pasa? Que al final, eso mismo, hasta Dana White ha dicho eso. Para mí el resultado no fue justo. Yo no soy juez. ¿Sabes lo que le digo yo a todos los peleadores? Y te lo está diciendo el presidente de la UFC. Que no dejen a los jueces decidir. Acaba tu pelea. Acaba tu pelea. Vete por eso. Y ahí nadie decide. ¿Sabes? Ahí no hay nadie que pueda quitarte o ponerte un punto y que la pelea se vaya para el otro lado por decisión ajena. Vete tú y hazlo. Ahora decías... Bueno, antes de pasar a otra cosa que acabas de comentar ahora, que también está interesante. Vamos a ver dos cositas antes. Una, terminar un poco eso mismo, ¿no? Fuiste a psicólogos esto o lo otro. ¿Crees que ese trabajo que hiciste ya no te volverá a ese momento, no? Pero luego, cuando has ido, seguiste, has seguido peleando después de ese momento, ya pasaste, o sea, has pasado esa situación. Te encuentras de otra manera. Ya no buscas esa aprobación por las expectativas que se generaron en ese momento alrededor de ti. No, porque al haber perdido, sentí otra vez esa, ¿sabes? Como ese aprendizaje. ¿Sabes? Y no... No sé, no me ha vuelto a la cabeza eso por eso mismo. Me da igual lo que diga la gente. Me la suda. O sea, es que al final el que tiene que aprobarse es uno mismo. Uno mismo tiene que decir... Tú estás orgulloso de la persona que eres. Pues ya está. Es que no hay más nada. O sea, tú te miras al espejo y tú, si fueras una mujer, por ejemplo, o un hijo, una mujer, ¿querrías estar contigo? Es la simple pregunta que te tienes que hacer mirándote al espejo. Si fueras tu hijo, ¿tú estarías orgulloso de tu padre? Ya está. Es que no hay más nada. O sea, el dinero, las personas corriendo detrás tuyas, fans, sacándose fotos. Esa gente conoce nada más esa parte. Pero ¿quién conoce la parte de... Te levantas todos los días a las cinco, te pegas con peña que nadie se pegaría? La gran mayoría no se pegarían en un entreno. Vas para aquí, vas para allá, pierdes tiempo de tu vida con tus seres queridos. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale. O sea, la gente se piensa que lo que vale es llegar a UFC, llegar a PFL, llegar... Eso no es lo que vale. Lo que vale es el camino. Porque cuando tú llegas a UFC... Porque yo no he llegado todavía. Pero cuando llegue, yo diré, llegué. Pero no será la satisfacción de cuando se termine el camino y diga, he hecho todo lo que está en mi mano. Y la gente se equivoca y dice... Por ponerte un ejemplo, Ilia Tupuria, tal. Es un fenómeno. A mí es un icono. Y muchos amigos míos del mundo de la pelea. Pero la gente ve el cero. Claro. Cuando pierda, la gente no lo va a ver igual. ¿Y por qué? Por ese uno o dos o tres. Y no. Es una persona excelente porque lo ha hecho todo. Porque ha llegado a donde ha llegado. ¿Sabes? Claro. Y la gente ve más eso. Y eso fue lo que me hizo clic. Y digo, no, no, no. Aquí ni el mundo ni a mí me suda la polla. Y por eso muchos peleadores son de que dicen, no, yo voy a llegar a UFC y tal. Porque se lo creen. Hay que creárselo. Y darte igual la opinión pública. Porque al final siempre van a haber haters y van a haber gente que te quiere. Y a mí me suda la polla a los haters. Y la gente que te quiera. Pues mira, muchas gracias por estar ahí. Y si el día que no estén, pues como me ha pasado con muchos sponsors, han estado. Y en el momento que han estado, yo lo agradezco mucho. Y lo sigo agradeciendo aunque no estén. Porque tuvimos un momento bueno. Y ya está. Y no hay momento malo. Porque al final, a mí lo que me jode es la parte fría. En plan, el de irte y ya, me voy. No te digo nada. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me jode. Pero el que tú te vayas, no. Porque hay ciclos. Y siempre se cierra. Pero lo importante es cerrarlo bien, ¿sabes? Sí, sí, 100%. Al final, tanto que hay ciclos que el mismo ciclo de la vida, ¿me entiendes? Las cosas como son rollo Rey León. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad, ¿sabes? Una pregunta clara en ese sentido, tío. Y ahora vamos a pasar al tema de los récords, que me llama la atención. Y también en relación, porque sé que lo podemos relacionar, porque al final más o menos ya lo estás dejando entrever. ¿A dónde quieres llegar? A pesar de X cosas. Eso está interesante. Pero antes de eso, ¿crees que hay mucha gente interesada alrededor de los deportes de contacto? Sí, claro. Porque esto es como todo. Hay un Messi en cualquier lugar y todo el mundo va a querer entrenarlo. Todo el mundo va a querer, ¿sabes? Sobre todo en relación a cuando tú... A las promesas. Claro, a cuando empiezas a tener una derrota. Exacto. A lo mismo que decías ahora de Ilea Topuria. Exacto. Ahora es Dios caminando por la tierra. No camina. Él, ¿cómo se dice? Que no me viene a la cabeza. Levita. Levita, ¿no? Por el agua. La realidad es que cuando... Cabrón, Magreur. Magreur es el mejor ejemplo, hermano. Yo puse aquí... Creo que no se ve... Porque además, entre comillas, mi intención es que no se vea mucho desde aquí. Para que en el otro formato de la biografía sí que se vea. Tengo varios cuadros ahí. Con gente que ha marcado un antes y un después en los deportes de contacto. Y probablemente en algún momento me traba a Magreur. ¿Por qué? Porque ese tío lo cambió todo. Pero la realidad, y enlazándolo con lo que estamos hablando, cuando Magreur, el 66, que no perdió nunca, que peleaba espectacular, súper estético y lo que tú quieras. Cuando empezó a perder, sigue siendo la cara que es. ¿Vale? Sigue siendo Cono Magreur. Pero por lo que fue. No por lo que es ahora. Ahora parece que no sabe pelear. O sea, para la gente ahora, porque perdió con Kavim y perdió con Dustin Poirier por la rodilla y tal. Bueno, y después la anterior, ¿no? Magreur no sabe pelear. Magreur es un manco. Ahora solo es un hombre de negocio. Te olvidaste de todo lo demás. Es lo que tú dices. Ya cuando el récord no es el mismo, ya pierde el interés. En cuanto a eso mismo del récord, tú tienes un 12, ¿verdad? Sí, 12-7. 12-7. 12-7-1. Vale. Si miráramos el récord y estrictamente llevándonos por los números, que es lo que hemos estado hablando, no tienes el mejor récord del mundo. No. ¿Para ti eso es un limitante? ¿Para ti eso habla de lo que decías antes? ¿Dónde quieres ir y a dónde sabes que vas a llegar? No. No pienso que lo sea. O sea, al final cada uno creemos lo que vemos en nuestro día a día. Y yo lo que veo en mi día a día es que yo sé dónde está mi objetivo y a dónde voy a llegar. Porque al final el eso del récord y todo el rollo es una parafernalia que todo el mundo ha creado. Porque ¿cuántos peleadores no hay en liga grande con récords malos? ¿Cuántos? Un montón. Y cuidado que tu récord no es malo. Pero sí, tienes un récord positivo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero el récord menos agraciado. Sí, que no son tan vistosos. Exacto. No como esta gente que tiene a lo mejor el cero. Sí, o 13-1, por decir. Exacto. ¿Sabes que no tienen por qué tener la misma historia esas personas? A lo mejor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Tony Ferguson. En la época, cuando no se enfrentó a Khabib, yo pienso y creo que Tony Ferguson era la persona que podía ganarle a Khabib. Y nunca se dio ese... Sí, por el tipo de juicio. Exacto. Por el tipo de juicio. El tipo de peleador. Sí. Exacto. Por lo raro, lo poco ortodoxo. Exacto. Esa está interesante porque, sí, en el momento ese clave tuvieron varias veces que se hacía el enfrentamiento, nunca se hizo. También es verdad que hay que reconocer que Khabib, dentro de lo subestimado que fue muchas veces, demostró. Y no por el cero, no por el cero, ¿eh? Ya, ya, ya. Me la pela también a mí el cero. Es un fuera de cero. Es otra cosa. Exacto. Y quizás a mí, a pesar de que lo que me gusta es el suelo, no soy un apasionado de sus juegos. No, no, no. Para nada. Para mí es muy poco vistoso, digamos, ¿no? Luego es verdad que implementó con el tiempo mucho más las finalizaciones, no tanto el control o el dominio únicamente, y Grand and Pound y tal, que está súper. Pero a mí, como soy más de la escuela de jiu-jitsu, pues me gusta más los Demian Maya de la vida, los Charles Oliveira, ese rollo, ¿no? Pero Ferguson, al final venía también de Ten Planet Jiu-Jitsu, que es un tipo de jiu-jitsu mucho más flexible, diferente, con guardias raras, con cosas que te pueden coger. A mí me gusta mucho hacerlas, o por lo menos intentarlas. Y te cogen desprevenido. Claro, ¿eh? Quizás eso era el punto que el tío tenía. Exacto. Y yo pensaba que era el que podía ganarle. Pero es eso, al final hay personas que llegan a ese punto de, por ejemplo, él que se retiró con cero derrotas, que estuvo para él, ¿sabes? Que al final es que tú no puedes impedir nada, en plan, no puedes decir, no, no me va a atar. ¿No? Porque tú vas a hacerlo lo mejor que puedas. Pero si sucede, ¿qué? Te vas a derrumbar, tu vida es una mierda, ya no sirves como peleador. No, no, no es así, ¿sabes? Lo que te decía antes, tienes que estar orgulloso de la persona que eres. ¿A dónde crees? ¿Cuál es tu camino? ¿Has estado en PFL? ¿Has estado en combate global? Son compañías a nivel mundial, ¿vale? Son de las grandes compañías. ¿Cuál es tu objetivo final? O no tiene por qué ser una sola compañía, es así en tu mente, la tienes clara, más o menos como ves tú, cómo te visualizas. Antes lo decías, ¿no? Yo sé cuál es el camino, ¿no? Y sé a dónde voy a llegar. ¿Cuál es ese camino y a dónde vas a llegar? A dónde todo peleador querría estar, ¿sabes? Y llegar y pisar fuerte ahí dentro. No, un paseo. Porque yo te digo, esto no te lo conté antes, pero cuando yo tenía un 7-0, a mí no me habían subido al Topology, al Sherdo, perdón, porque en esa época se llevaba más el Sherdo. Dos pelea. Y yo y Joel Álvarez teníamos el mismo manager. Pues una mañana me dice, Julio, que puedes que entres de reemplazo en UFC. Porque a Joel le salió, no sé si en esa época era la estafilococo, pero se le hinchó el brazo. O sea, Jung, y no podía pelear contra un americano. Y me iban a meter a mí de reemplazo. Y no se dio. Porque dos peleas tenía un 5-0 y en esa época en UFC no vas a entrar así. Pues esas dos peleas no me las habían subido. Y no entré. Y yo sé que eso es una señal de Dios, del destino, de que no era mi momento. Ahí yo hubiera dado un paseo por UFC, en plan, hubiera entrado y hubiera perdido. Es que lo sé. Porque no tengo lo que tengo ahora, que es toda la experiencia y cojones para pegarme con quien sea. O sea, y me pasó eso. Y yo sé que siempre el tren pasa dos veces. Una vez no es como te lo pintan de, no, el tren pasa una vez, no sé qué. No, yo no pienso así. El tren pasa más veces. Y seguro pueda pasar. Así que es el seguir, darlo todo, entrenar, irte para aquí, para allá y seguir. Tú sabes que me hizo gracia. ¿Sabes por qué? Porque está brutal, súper motivacional, no tenía ni idea. Y es brutal que tuvieras ese momento. Pero que una vez más, tío, al igual que cuando de niño, no lo vistes como me pasó esto, qué pena, si me hubiesen subido las dos victorias. No, quizás si te hubiesen subido las dos victorias y hubieses reemplazado, nunca se sabe. A lo mejor así, ahí dabas el espectáculo de la vida. Pero probablemente, por lo menos en tu creencia, no estabas preparado para afrontar eso. Y me hizo gracia lo que dijiste desde el tren, porque yo creo también como eso. Y si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando porque he hablado con un montón de gente ya. Y porque, en general, ¿no? Los años de la vida. Pero creo que Oyigara, Misian, del que hablábamos antes, que es una persona en común entre los dos, que es un puto máquina, creo que él me dijo en algún momento, que estoy seguro que fue él, y si lo está viendo, que él ve mucho las cosas, que me lo recuerde, tío. Pero creo que fue él, o la gente si vio el podcast de él, el primero o el segundo, cuando hacía cosas variadas, ya estábamos centrados en deportes de contacto. Me acuerdo que me dijo, no, porque la gente dice que él ve, pues será en tu vida, en la mía pasa dos, y si tiene que pasar tres, pasa. Tú me vas a decir tú a mí en mi puta vida cuántas veces pasa el tren. Y es verdad. Ahora me recordó, y por eso me dio, me reí, porque dijo, es que ese tío es un personaje. Y tenía toda la razón del mundo, hermano. Vete tú a decidir cuántas veces pasa tu tren en tu vida. En la mía lo voy a seguir esperando, y voy a currérmelo para que pase de nuevo, y en esta me subo. Y punto. ¿Entiendes la gran diferencia? Muchas veces en la vida te quieren como que parar, ¿sabes? En los pies. En plan, tú dices, yo quiero esto. No, tienes que trabajar, tal. Mira, yo tuve un trabajo. O sea, trabajé en la noche, pero después un trabajo así de la sociedad que tú dices que trabajas día a día y tal, fue en la obra. Hermano, ahí yo supe que yo no sirvo para trabajar. O sea, que en plan, ¿qué va, hermano? ¿Cómo voy a terminar yo así de destruir? Ni en un entreno, hermano. Ni en un entreno. Y lleno de polvo llegaba, que yo tengo lentillas, llegaba en las gafas así, todas empañadas. Decía yo, ¿qué necesidad tengo esta de estar lleno de polvo de arriba? Que no pasa nada, ¿sabes? Que es un trabajo digno y tal. Pero en mi mente no está eso. Y la gente siempre te intenta, te intenta meter piedras delante. Como si tú fueras idiota y no supieras que pueden pasar cosas. Pero eso, ¿quién lo decide tú? Yo tengo que parar de hacer una cosa y hacer otra porque tú me lo digas. Sí, está bien, la gente te puede dar consejos, pero no me des consejos de tu vida. ¿Me entiendes? Lo que tú has vivido. Lo que tú has vivido es lo que tú has vivido. Lo que yo he vivido es lo que yo he vivido. Al final, cada persona tiene que vivir su vida y hacer las cosas, tropezarse. Cien por cien. Y además, los consejos se dan. No quiere decir que todos se cojan. Exacto. Ahí tú decides y filtras cuál es realmente, por más que la gente lo haga con buena intención. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor es muy buena intención, pero tu consejo me parece una mierda. Exacto. Y ya. Y para mí, para mi vida, mis ideas y mis creencias o mi voluntad de algo, tu consejo me parece una puta mierda. Y ya. Porque es que es eso. El ser humano al final se conforma en una cosa. ¿Por qué trabaja? Por ese dinero, ¿no? Tienes que trabajar por proyectos para tu vida de cosas que te gustan. Es que mi novia mismo está trabajando, pero ella sabe lo que quiere. Está trabajando para tener un dinero, para invertirlo en eso. Es un medio para conseguir un fin. Pepe Mujica, que no sé si sabes quién es, pero fue presidente incluso de Uruguay. Vale, sí. Un jodido crack. Ese viejito que tiene, que cualquier reel de él tiene millones de visualizaciones, ¿no? Es un vídeo subido de él. Vale, vale. Pues Pepe Mujica. Ahí le pones nombre a la cara. Mira, tú no trabajas por dinero. O sea, tú intercambias dinero por tiempo de tu vida. ¿En qué vas a dedicar el tiempo de tu vida? Tú sabes que lo hablamos antes a nivel más personal y tal. Tengo muchos proyectos. Este es uno. Otros los van a ir viendo. O sea, varios formatos en este proyecto ya saldrán a lo largo de este año. Otros proyectos en relación, más de eventos y demás, ya están confirmados varios de ellos para 2025. Cosas que cualquiera, si llegara aquí, diría, chiquito flipado, ni me lo creo. Pues la realidad es que han salido y que ojalá, ¿no? Y no, toco madera, menos mal que la tengo aquí bastante. Se vienen muchas cosas, pero la realidad es que también te dije otra cosa, la que yo le he dedicado muchos años de mi vida, que me daría una tranquilidad y una seguridad porque tengo un hijo y creo en eso. Pero la realidad es que cada vez más me apasioné por ese trabajo, lo he vivido tanto una cosa como la otra, pero creo que hay cosas que solo ese trabajo puede hacer en la vida. A quien llamas en ciertos puntos es a esa gente y ya. Pero la realidad es que cada vez más lo veo como un medio para un fin, de mis proyectos, de otras cosas, ¿no? Entonces está súper ver las cosas de esa manera. La gente que se conforma, solo se conforma, sin más, me parece muy bien. Esa es tu vida, no es la mía, loco. No decidas por mí, ¿sabes? No decidas por mí, no me limites con tus miedos y con tus cosas. Vamos a retornar, pero también tiene sentido en cuanto a eso. ¿Crees que puedes llegar? ¿Estás convencido de que vas a llegar? Ya hay dos puntos. Una, ¿qué crees tú que buscan las grandes compañías, como por ejemplo UFC, en cuanto a un peleador? Pues el carisma. Carisma, que tengan peleas finalizadas, en plan que tengan varias peleas terminadas antes del límite para sorprender a su público. Y poco más, tío. Tener contacto para hablar con el Calvito y poco más. Es que es poco más. Lo que la gente piensa que es el récord. Y no es el récord. O sea, el récord tiene que ser bueno. Pero dentro del récord ya vienen muchas otras cosas. ¿Me entiendes? 100%. Es que consigas convertirte en un producto. Es que ¿cuántos peleadores me he topado yo que son buenísimos y no están en UFC? Y son buenísimos. Pero después no tienen eso. ¿Sabes? ¿Algunos ejemplos de peleadores como eso? Algunos, si te viene a la cabeza alguno. No te podría decir. Es que son pibes que no... Pero hay mucha gente, por ejemplo, que me vino ahora a la cabeza, que habla de Seven. Seven Rui. Por ejemplo. ¿Por qué no está en UFC? Y quizás, a pesar de que evidentemente está firmado con PFL, hablé hace poco con él, que no pudo hacer esta pelea, pero que tiene contrato de varias peleas y tal. Así que para adelante. Seguro que lo va a partir ahí. Porque es un puto crack. Pero es verdad que, por ejemplo, él a nivel redes, y eso lo hablaba yo con Freddy, no ha hecho o no hizo, ahora ya evidentemente. Además, Freddy me lo contaba. Yo le creé el Instagram porque ese tipo tenía una foto con Putin en M1 Global, si no me equivoco, y no ha tenido ni su vida. Pero estamos locos, ¿o qué? Con todo lo que significa, pues, esa figura, ¿no? Obviamente, una vez más, pues saben por qué. Es un trabajo también. De que tengas la repercusión suficiente como empresa, tío. Eso me lo decía este hombre, al final. Y es verdad. O sea, no es que me lo diga él, es que cualquiera te lo dice con conocimiento en este sentido. Es una empresa y quiere vender. ¿Vale? Ahora a nivel, bueno, del carisma. Del carisma. ¿Te gusta? ¿Tienes ahí a Goku? ¿Tienes varias cositas de Dragon Ball tatuadas? Creo que eso es una de las cosas que también te da un carisma especial. Y que te las hayas tatuado una vez más por tu gusto personal y no por aprobación de nadie. Es lo que hace que sea natural y que realmente venda, ¿no? Adesanya, por ejemplo, que tiene esa familiaridad de gustos contigo, ¿qué piensas de ese tío? La verdad que o sea, cuando yo empecé, lo que veía era John John y José Alba. Esos son mis dos ídolos desde el principio. Pero después de ellos dos, Adesanya. Siempre. Por su forma de ser, cómo habla, las palabras que ha dicho en ruedas de prensa, me siento muy identificado con él. y después su estilo de pelea es que es una pasada arriba. Arriba es un espectáculo. ¿Sabes? Y... Entonces a ti, por ejemplo, las entradas que ha hecho el tío te flipan. Sí, 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 sí. De algo. O sea, es que es un sueño hacer algo así. O sea, con mi esencia, pero hacer cosas así, ¿sabes? Entradas hasta... Es como... Es que... Para ti, la parte esa como del anime, de los dibujos, de todas esas cosas, es una inspiración. Ha servido como inspiración. Exacto. Es que, por ejemplo, Goku, en Dragon Ball, no tiene tanto como historia, tal, es como más peleas, tal, pero después, por ejemplo, Naruto, que es la otra serie que a mí me flipa, tengo aquí el símbolo de Gaara, aquí, a Kagashi, y todo. es un chico incomprendido en un colegio y que dice qué va a hacer y qué va a hacer y qué va a hacer y la gente le dice qué vas a hacer tú, ¿sabes? Y es como un chico que consiguió todo lo que decía, lo consiguió y con trabajo y esfuerzo y perdiendo y ganando, ¿sabes? y nunca se rindió porque él sabía lo que él iba a hacer por eso mismo y eso es lo que debería de inspirar a todos los jóvenes, no, no un hombre que no pierde, que no, no miren eso, miren lo que hace esa persona, no miren que si gana, si pierde, no, 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 eso es de menos, el perder no te hace peor persona e incluso eso es que es mejor porque ya sabes lo que es y solo de los errores se aprende. Exacto y ese dibujo para mí es lo más, o sea, es la vida, o sea, porque es que es la vida, los animes es la vida, el último que vi es demonios de la noche de unos dibujos de como de vampiros y demonios y tal y es igual, o sea, el pibe pierde a su familia y lucha por estar con la hermana, sabes que los dibujos animes tienen algo más que ser un dibujo, sino tienen muchos mensajes, muchos, eso se lo escuché, yo no he visto, sí, evidentemente me cría al igual que tú porque rondamos con Dragon Ball, o sea, en el patio de casa de mi abuela entrábamos al cuartito de la despensa y eso era el resto de lugares de entrenamiento, tú salías de ahí, o sea, tú estabas ahí 30 segundos, pero tú salías de ahí a la pata y al puñetazo con mi hermano y mi primo a matarnos, el que entrara ahí salía durísimo, super saiyan tal, salía durísimo, pero es verdad que no tiene tanta, son más infantiles, digamos, entre comillas, los otros que parecieran más infantiles tienen una profundidad, los personajes súper, súper fuerte, súper fuerte, y eso se lo he escuchado también a Diego Rosarín y tal, que el tío es muy freaky de ese rollo y tiene ciertas explicaciones, ¿no? y como reviews de este tipo de cuál era del que el tío habla mucho, no me voy a acordar, de Naruto lo tiene, pero hay otro que el tío dice que es el mejor del mundo mundial, te lo voy a buscar por aquí, te lo voy a buscar por aquí, después lo revisitamos, pero sí, brutal, es como bastante más adulto de lo que pareciera desde fuera, es más, probablemente un niño no lo entienda del todo, otra cosa que tiene que ver con tu seguridad de donde crees que tienes las habilidades para, con quién has entrenado, en qué gimnasios del mundo te has dado, o sea, has dado patas, has dado ocholas, como diríamos aquí en Canarias, ¿no? por todos lados, realmente eso todo ese tipo de experiencias, ¿no? de no solo aquí en Canarias, sino alrededor del mundo haciendo camp con gente top que está en UFC, etcétera, ¿no? amigos tuyos y demás, que también te dan un poco esa seguridad de que tienes el nivel, ¿no? Sí, por ejemplo, con el que siempre, siempre, siempre he hecho desde que, antes de que estuviera en UFC con Joel Álvarez y Joel Top 15 de UFC y hago con él, ahora, es una pasada, pero yo sé que yo tengo ese nivel porque es que que a ti te avise un UFC es que tienes el nivel y puedes hacer algo contra él, es una pasada Joel, y después con Enrique, Wasabi, gente que está fuera de UFC y no ha llegado, Juanma Suárez, Omar, son gente, ¿sabes? que son muy buenos y después con Michael Morales, el Loco Torres, ellos, con un montón de gente, gente que estaba fuera de UFC, que también son súper buenos y lo que, como no están ahí, pues, ellos, con mucha gente. Sí, parece que no tuviera la credibilidad, algunos no, a pesar de que tienen el nivel porque no están. Exacto. Claro, pero al final es como todo, realmente, eso se ve, cuando tienes el nivel lo tienes, lo que a lo mejor te ha faltado es la oportunidad. Exacto. O que el tren llegara en el momento de la edad, por ejemplo, la edad sí es un factor más complicado, por ejemplo, mi amigo Dani Vares llegó ahora con 35 años y ese es un claro ejemplo de persona que se lo ha luchado día tras día y ha perdido, perdido en el Dying Away Contender serie y no tiene un récord aquí, bueno, tiene un 17 de 6, pero que, sabes que no tiene ese cero, por ejemplo, o ese uno, ¿me entiendes? Claro. Y está ahí y es un peleador para mí de los más fuertes de España. 100%. O sea, por no decirte el más. Sí, sí, súper fuerte, súper fuerte. Y es una pasada y después algo y dan el pay también, él también para mí tiene el nivel para estar ahí, es que muchos canarios tienen el nivel para estar ahí, porque han sucedido cosas en sus vidas que no 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 pudieron llegar, pero son personas que yo hoy en día entreno con ellos y digo yo, estos tíos son UFC, porque es que yo he hecho un tío UFC y es ese nivel. Y es ese nivel. En ese sentido, tú crees que hoy por hoy en Canarias, empezando por Canarias, después podríamos incluir también a nivel nacional, Península, y toda España, pero crees que en Canarias, que es donde al final tú regularmente entrenas, en comparación a gimnasios cómo ha estado México, Estados Unidos, en penínsulas, en campamentos de UFC, etcétera, y no solo UFC, sino PFL, por ejemplo, Aco y Danduc, el PEI, que estábamos hablándolo, en Octavio, ¿sabes? O sea, vamos a ver, todo ese tipo de perfiles, ¿no? Que al final están en grandes compañías. ¿Crees que en Canarias el nivel del MMA todavía está muy lejos de otros lugares del mundo? No, no, no pienso eso. Lo que pasa es que tenemos que dejarnos de tanto... Hay muchos chicos jóvenes que son muy buenos y el postureo que hay aquí en las islas, el rollo fiesta, hay que quitarlo, porque es que si quieres llegar, tío, tienes que parecer un infeliz, en plan, parecer una persona que no tiene nada, porque al final eso es lo que el punto, porque cuando yo salgo fuera los pibes son pibes que se van fuera y no tienen nada, no tienen nada y son pibes que están luyando por ello, no luches por tener una copa en el mejor o tener un reservado en la mejor discoteca, luches por eso, o sea, la gente en Canarias lucha más por eso o por tener un gran coche y que la gente te vea y digas tú, yo no tengo ni carnet y me da igual, soy una persona igual que el que tiene el coche, lo que yo tengo más más hambre de la vida que yo quiero y yo no quiero un collazo ni un cazote, ¿para qué quiero yo un cazote? Si, si, que, es que, que voy a coger limpiadoras y tal, ¿para qué quiero no sé cuántos coches? Si tengo un culo para un coche, ¿me entiendes? Te va a llevar al mismo sitio, que sí, que quieres un mejor coche, pues mira, pero eso de muchos coches y tal y eso es lo que tienen esos chicos que llegan a donde llegan por eso mismo y yo la vez que me perdí del camino fue por eso porque me pensaba que hacerlo con la más top era lo mejor y no es así porque es que no es lo mejor o hacerle gracia a personas que te importan un culo o les importas tú un culo era lo mejor lo más top y eso te hace olvidarte de tu carrera y por eso muchos peleadores canarios no han llegado donde han llegado por eso mismo perder el enfoque perder el enfoque o dejarlo pibes que dices tú chido son una máquina y lo dejan y por eso cuando yo era más pibes por ejemplo en mi gimnasio de yu-jitsu decían este pibe va a ser bueno a un pibe que se llama Daniel Niño le decíamos Daniel Niño y me dio pena ese pibe porque hoy en día es barbero sí pero no está haciendo lo que la apasiona yo lo sé porque es que eso se ve en un ser humano coño yo tengo 30 años y parezco un pibe más joven y esa gente tiene 20 y poco y parecen pibes de mi edad ¿me entiendes? sí es algo muy contradictorio ¿sabes? es en plan no estás teniendo la vida que quieres porque estás todo el rato pensando en lo que estás haciendo que no te llena ¿sabes? y la luz de una persona se ve es que se ve cuando estás haciendo lo que te gusta y lo que no que sí que hay cosas que no te van a gustar cuando haces las cosas que te gustan porque al final nada es perfecto vas a tener días malos vas a tener cosas malas que ya te hablaré también en el podcast este se van a enterar de cosas de mi vida que no nadie lo sabe en mi círculo más cercano pero lo quiero decir abiertamente y y es eso tío la gente se piensa que que eso que lo malo es y no lo malo es no perseguir tu sueño porque eso es lo que te va a hacer parecer que te estás volviendo un esqueleto una persona inerte sin luz ¿no? como decía esa buena una buena una buena descripción sin luz sin ilusión hay gente que vive la vida en plan están vivos en vida y hay gente que vive están por la calle y totalmente de acuerdo contigo la idea por ejemplo de de por qué no se ha llegado tanto es esa antes de meternos en esa en ese tema un poco más más profundo ¿en qué lugares del mundo te has encontrado el mejor nivel en las MMA? México México sin duda México hay gente muy buena muy buena la verdad que sí hay gente que se lo lucha día tras día y agradezco esa época de mi vida que estuve por ahí porque es algo que me enseñó mucho y o sea es algo que la gente se piensa no algo que te enseña mucho tú lo entiendes tú tal no 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 tú lo vives y después al tiempo dice Dios esto me enseñó tío esto me enseñó hoy en día estoy pensando con las cosas que aprendí ahí sin yo ser consciente porque no lo eres no estás pensando todo el día no este tío no 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 sino lo ves y como que tu cerebro va captando y el la forma de ser de de tu ser dice un día Dios aprendiste esto 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 y ya dices tú y Dios hostia y de dónde saqué yo todo esto y para mí esa fue una es que son todos todos fue como es que era mi casa que vamos era mi casa y al final también el nivel de esa gente como hablamos antes de cómo Gran Canaria tuvo un impulso en las MMA antes que a lo mejor Tenerife porque llegaron antes imagínate cuando empiezan a hacer en Estados Unidos UFC a través de evidentemente familia Gracie de Brasil etcétera pero México o sea son las fronteras me entiendes o sea la influencia de todo el mercado americano de parte de Estados Unidos a México es gigante por tanto esa gente es que lleva muchísimos años de adelanto en cuanto al aprendizaje y la ejecución de este deporte eso es lo que hay o sea que también y que son unos guerreros que son por ejemplo mi carnalito que ese tío es lo que más grande me llevo yo de México el loco torre fuera de serie y como persona es increíble hermano o sea es que esto es lo que te lleva no es dinero no es el ganar esto es lo que gana las personas las personas que un día no mira estuviste ahí fuiste una gran persona sé cómo eres realmente y de loco o sea me llegó al corazón mucho ese ese y ahí sigue no se ha muerto no no un saludo para él claro que sí un gran hermano eso es un hermano que grande decías ahora que eso mismo que es un momento o aprovechar el el podcast y demás la conversación para contar un poco ciertas cosas más de más de tu vida o cosas que a lo mejor no has expresado en otros momentos pues tú sabes que todo niño cuando tiene una mala vida por así decirlo en plan sus padres se separan te vas a vivir a casa de tu abuela sufre bullying en casa de tu abuela al igual que en el colegio pues al final naces con emociones y frustraciones y un montón de cosas que un niño como ves que es un niño pues cuando se hace adulto consume o cosas así no consumió nada nunca o sea marihuana alguna vez vale vale pero me metí en la en la adicción de las tragaterras de las ruletas y todo eso y hace poco empecé ya en plan a quitarme todo y gracias a Dios a mi pareja a mi padre que están ahí conmigo y un camino súper duro hermano porque imagínate eso fija en tu cabeza yo no he llegado antes a donde a donde debo estar porque eso me ha frenado porque al final eso te frena como peleador y que tu cabeza esté al 100% en una cosa por culpa de eso y eso es dinero claro por eso te digo que el dinero no es felicidad el dinero te trae más problemas y por eso yo no me quedo con eso y gracias a Dios que vivió esas cosas también pero es durísimo porque es que salir a entrenar y o no llegar a entrenar ¿sabes? o sea vamos a ver al final viéndolo de una manera seria la ludopatía la adicción al juego sobre todo cuando hablamos de este tipo de juegos que no dejan de incentivar un sistema en el que vivimos y donde todo es eso mismo pues al final dinero la realidad es que es algo muy complicado muy loco muy loco te frena pierdes el foco y además juegas con dinero propio o ajeno y más persión exacto yo le es que le he pedido dinero a gente y todavía yo le debo dinero ese dinero se lo daré eso cien por cien pero no es eso ¿sabes? es que te fallas a ti ¿sabes? no está fallando a esa gente porque es que te está fallando a ti y yo me he fallado en esta vida hoy en día yo estoy orgulloso de mí porque hoy en día yo estoy saliendo de esas cosas pero en ese momento es que era un vacío que la quien quien esté empezando en eso que lo dejéis ya porque es una mierda del sistema que es un engaño ¿sabes? además está gracioso cuando vas al bingo y echas ahí dos cartones encima capaz que te sale y te llevas algo pero la realidad es que cuando empiezas a ser como cualquier otra cosa en la vida los excesos siempre son malos en cualquier ámbito pero la realidad es que es muy loco que las casas apuestas se pueden anunciar en la tele en youtube en muchas cosas cuando al final está más que demostrado que hace daño a miles de personas millones de personas alrededor del mundo y tú me dirías no ya pero pues igual que el tabaco ya por eso no se anuncia o no pero que la gente que va a comprar droga van ellos voluntariamente a comprarla que sí coño claro que sí pero no seamos cómplices de poner más fácil la forma o no más fácil aquí todo el mundo sabe dónde tiene que ir a comprar droga o dónde no pero digamos no se incentiva a nivel público a nivel estatal porque este tipo de cosas sí exacto es que es increíble sabe y es una cosa que vivo he vivido y digo yo es que tío cómo cómo puede ser esto así sabe la injusticia esa de de no decir nada sabe y por eso te digo que el que se meta en eso que salga ya porque es que es una mierda porque es que te borra todo o sea la gran persona que eres parece que no la eres por eso mismo el propio eso sobre ti mismo sobre la un poco la conciencia de constantemente estar fallando exacto constantemente le fallas a alguien y te fallas a ti claro me entiendes es que encima sabes y hay gente que quiere porque dices tú ¿por qué? y yo esto lo hablé con el psicólogo y calculamos yo y el psicólogo y llevo 7 años bueno ya he parado pero que llevaba 7 años hasta 250 mil pagos me he dejado en eso hermano flipa es una pasada de dinero hermano que ya tendría mi propia casa ahí tendría el chico y bueno ahí tendrías la casona la casona que dijiste antes que por cierto yo si la quiero la tendría que locura ¿verdad? puta locura para que vean que todo no es hermoso en la vida y que muchas veces machacamos a esos peleadores o a esos futbolistas o a esos tal sin saber que vida tienen detrás porque tú puedes perder pero yo puedo perder dándolo todo pero la forma de perder también puede ser de cosas externas y la gente yo no puedo ir por la calle y con cara de culo y porque este se pase con el coche y no pare hijo de puta no sé qué ¿por qué? ¿por qué? ¿tú qué sabes que está pasando esa persona? o es que no se pone el ser humano no se pone en la piel de la otra persona que sí que está claro que tiene que mirar por uno mismo pero tampoco pisotear a las otras personas o porque tenga una mala cara tú tienes que tener esa mala cara yo siempre estoy sonriendo cualquier persona que le pregunte ¿cómo es Sebas? yo siempre estoy sonriendo ¿por qué? porque la vida es mejor así porque si vas con cara de culo al final te estás metiendo en tu cabeza que ir con cara de culo es la forma perfecta y no y no decir buenos días como el abuelito que vas pasando por el parque y lo ves ahí buenos días señor y cuando te dicen buenos días no te sientes bien 100% es porque dices que educado o vas a un sitio a comer todos los días buenos días dejas tu propina al final como dijimos antes es que somos animales sociables y vivimos en sociedad y seguramente si vas por la vida con cara de culo la gente que se te va a acercar es gente con cara de culo y entonces vas a tener una vida de culo loco exacto es que por eso la gente coge depresión y cosas así es que porque sobrepensamos y vamos por ahí y la tenemos cogida con todo el mundo y pensamos que este hace eso porque es malo no nadie es malo lo que pasa es que en el en el recorrido de nuestras vidas nos suceden cosas y somos de una forma es que si naces en Colombia eres un tiroteador matas a peña no todos pero porque porque no todos se meten en ese lugar pero en verdad todo el mundo somos buenos el que mata el que mató o lo que sea esa persona es buena lo que pasa es que ha tenido cosas en su vida que lo han hecho sí o sea al final y eso es un debate bastante amplio pero es verdad que al final sin duda las condiciones materiales sociales culturales todo lo que te rodea evidentemente impacta en tu vida también es verdad que yo sí creo a nivel de criminología probablemente y yo desde la ignorancia lo que pasa es que yo soy bueno para repetir casi todo lo que escucho porque se me queda en la mente pero es verdad que evidentemente no es una cuestión de seres como mentes criminales probablemente aquella persona que hace un mal asesinos en serie etc tuvieron una infancia súper desestructurada con mal trato con mil cosas también es verdad que no me vale como excusa de todo no todo me vale como excusa me puede valer como excusa para si estoy esperando por el paso peatón capaz que capaz que te insulto mamón este que no paro vale pero luego si supiera la vida del otro diría wow es que yo iría como un kamikaze también vale pero no me puede valer como excusa para gente que hace cosas muy locas en un mundo con mucha maldad lo que sí está claro y eso sí eso no lo dice la ciencia es verdad que hay un gran debate de si realmente la maldad se nace o se hace si hay gente mala desde el nacimiento mala a nivel genético mala a nivel ¿sabes? de ADN ¿me entiendes a lo que me refiero? o si realmente es eso mismo las circunstancias de una vida de X manera que te hacen acabar tomando estas decisiones o tener ciertos trastornos mentales que te llevan a estas otras cosas ¿no? eso es otro debate pero pero lo que sí está claro es que es que hay cosas muy locas y que ponernos un poco en la piel del otro quizás en cositas más sencillas nos vendría bien a todos en ese sentido y por terminar un poco ese apartado y alguna preguntita más que podamos tener por aquí ¿estás luchando un poco contra eso? sí, sí ¿crees que estás en el camino? sí sí, sí es una lucha constante porque al final tú puedes salir pero eso está ahí ¿sabes? porque ojalá quemar todas las casas te apuesto pero pero está ahí ¿sabes? porque yo puedo pasar yo paso por por el vecindario en donde yo vivo y bajo para abajo y hay una en una esquina después pasa un poco más allá hay otra después un poco el vecindario parece eso el casino de las vegas cuando vas pasando por el medio de todo eso y ves máquinas pues es igual hermano y siento que que Dios me ha dado todo esto porque soy una persona muy fuerte y que lo puedo superar todo y por eso me ha puesto eso en el camino es otra piedra como cuando era niño todo eso y que me enseña que no es algo malo o sea que es un aprendizaje pero que ojalá y muchas personas que estén empezando en eso que lo dejen que empiezas con con un euro al rojo al negro y terminas con mil euros a números y locuras hermano locuras que días que te sientes vacío llorando solo ganas de suicidarme hermano eso por la cabeza de una persona no puede pasar y menos la vida que tengo yo que tengo mi pareja tengo mi padre tengo mi hermano tengo mi mi madre mis dos gatos sabes lo tengo todo hermano lo tengo tengo salud que es lo que tenemos que tener hermano salud si tienes salud tenemos todo así que el que piense que UFC no sé qué no sé cuánto puede llegar ahí hermano da igual hayas perdido 80 mil veces puede llegar estás vivo tienes salud puede no hay más es que la gente se complica con sabes o los que me pongo en la piel un poco de la peña que se suicida pero si nadie se suicidara llegaría algo bueno siempre porque siempre podemos mejorar lo que pasa es que hay situaciones en nuestras vidas que te llogan muy fuerte y pasa lo que pasa pero tienes que seguir hacia adelante mira yo yo me he querido suicidar y estoy aquí y yo sé que eso si vuelve a ocurrir yo voy a seguir estando aquí porque sé que tengo la voluntad y sé que van a pasar cosas buenas por eso yo sigo aquí y porque sé que tengo a gente al lado mío ¿entiendes? y muchas más cosas ¿sabes? 100% creo que es un punto que también hables de eso que des visibilidad a esos problemas que nunca lo había hablado que hables claro ahí te lo agradezco bro porque al final también es un punto es un punto que que la gente vea también lo que hay detrás y que no todo es bueno ni todo es bueno pero que la vida es bonita hermano todos tenemos problemas algunos más graves otros menos graves algunos gusten o gusten y eso es una realidad tienen ciertas vidas más fáciles otros no tanto pero la realidad como tú dices si tienes salud si tienes has construido buenos vínculos a tu alrededor familiares de pareja amistades quizás algunos se van y otros vuelven como decíamos al principio son ciclos etapas de la vida pero la realidad es que si tienes eso y aunque no lo tengas construyelo ¿me entiendes? o sea mientras estés vivo mientras tengas salud la vida es muy bonita no te quedes en eso es que el otro día justo vi en TikTok no me meto mucho en las redes porque también es otro rollo de chungo es adictivo sí exacto y te hace perder foco digamos a lo mejor no está malo pero si te hace perder tiempo si coges un poco y tal ya pues vi un vídeo que decía el billonario quiere ser el millonario para llegar a su casa el millonario quiere ser el billonario para tener el jeb de ese billonario el trabajador o sea el emprendedor el que tiene ya un negocio quiere ser ese millonario y ese millonario quiere ser el emprendedor para ¿sabes? la vida más el que va en bici el que va en bici no sí el que va en bici quiere ser ese ese emprendedor para tener ese coche el que va caminando quiere ser esa persona en bici para tener esa bici el que el que no tiene el que va en silla rueda quiere tener esas piernas para poder caminar y el que va y el que está en el hospital quiere ser ¿sabes qué? en de la silla de ruedas no quiere estar fuera claro porque por lo menos está fuera y la gente se complica con muchas cosas en la vida ¿sabes qué? hay un hay un es como una moraleja algo así yo he leído mucho he escuchado mucho a Jorge Bucay que es psicoterapeuta argentino escritor bestseller por todo el mundo bueno super mega crack no es lo suyo creo que se lo escuché a él y si no a otra persona no lo sé vale le hago la referencia a él porque siempre me ha aportado mucho leerme sus cosas sobre todo hace bastantes más años y tal pero por ahí siempre revisito él él dice que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos porque tienen una moraleja detrás ¿no? y había uno que justo cuadra con lo que tú estabas diciendo también lo podemos llevar por ahí que muy resumido porque no me acuerdo bien exactamente para contarlo guay ¿no? sería cuestión de buscarlo pero era en plan de que un empresario se va de vacaciones ¿no? tipo emprendedor con muchos proyectos y tal y va de vacaciones con la mujer no sé qué y ahí hay un pequeño portito de pescadores ¿no? está guapísimo porque ve a un señor que está ahí pescando en una barquita de madera y le dice hablando con él varios días ¿no? y empieza a caer en la conclusión de decir oye tú no ves que aquí no hay realmente un comercio de pescadería y tal si tú pescaras y no te lo llevas para tu casa todo sino que pescas un par de horitas más y pones a vender aquí podrías hacer una pequeña ventita y le dice el hombre ¿pero para qué? si yo me llevo el pescado a mi casa ya pero si eso te empieza a dar y pones a dos o tres pescadores más y empiezas a hacer aquí una pequeña un comercio ya un poquito más grande tipo supermercado ¿pero para qué? si porque después puedes acabar haciendo una piscifactoría con una industria pescadera que exportas a todo el mundo ya pero ¿para qué? porque algún día tendrías tanto dinero que podrías dedicar tu vida a estar aquí pescando en una barquita sin preocupaciones y el señor le dice es lo que estoy haciendo es lo que ya estoy haciendo ya yo tengo la vida tranquila pescando en mi barquita pero parece que tuvieras que seguir una ambición desmedida para cosas tan sencillas de la vida y cuidado aquí los dos tenemos proyectos ilusiones y ganas de crecer en ciertos ámbitos o en otros lo que tú quieras pero es algo tan sencillo ¿sabes? había toda una parafernalia detrás para llegar a lo mismo lo que el hombre ya estaba haciendo ya él estaba pescando en una barquita tranquilo ¿por qué todo lo demás para llegar al mismo recorrido? ¿me entiendes? se pasó el juego cabrón ese señor se pasó el juego cabrón ¿entiendes? y se pasó el juego cabrón porque el otro con todas sus ideas y con todo su trastorno y toda la gestión y el estrés de por medio quería llegar a lo mismo ¿y por qué? es que ¿ves? porque los niños cuando tú eras niño cuando ibas al parque ibas a casa de tu primo que te encantaba quedarte dormida ahí o lo que sea ¿qué sensación tenías tú? ¿de ilusión? claro ¿a que sí? ¿y qué sensación tienes cuando eres grande que vas a la discoteca que consigue dinero que tal de necesidad sí no tiene nada que ver no tiene nada que ver cuando tienes la vida con ilusión todo es mejor y cuando es con necesidad sí antes lo hablábamos ¿no? pues en el caso de mi hijo pequeño que te decía y te enseñaba alguna foto y digo es eso es pura inocencia y eso es lo que habría que buscar y hay que ser así hay que ser así no pensar mucho las cosas que si este te hace daño no eso no lo piensa un niño el niño dice mañana se le pasa como me pasaba a mí mañana se le pasa y me lo hacían de nuevo eso es que es así también que los padres eduquen a sus hijos hijos de puta no tío no 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 eso no mola pero si la filosofía de cómo te lo tomas cambia sobre todo en ti no en los demás y esa es la clave la última antes de meternos en la realidad del final del podcast con una pregunta que me vas a hacer tú a mí que vamos a meter en un sobre etc ahora explícame esa dinámica y la última que te hago yo a ti creo que además va a estar bastante bastante bonita en este caso pero estamos a viernes mañana sábado pelea y le atopuria pelea vale ¿qué me dices de esa pelea contra Matt Holloway? mira a mí Matt Holloway es un tipo que me encanta su boxeo todo o sea pienso que es un tío que come mucho golpe y y es difícil de derribar o sea derrumbar desde arriba es muy difícil pero mi predicción y mi pensamiento es que tu burla no queda en el primer asalto va a ser algo que nadie ha visto fíjate que es que es como habla ese tío hermano va a impactar a mí me la suda su riesgo su vida su yate su estar no 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 a mí lo que me importa es lo la persona lo que transmite es increíble a mí se me ponen los pelos de punta no por cómo hace un knockout ni sino cómo habla cómo transmite esa persona la gente dirá que es un prepotente que es un tal que me lo dice un tío que no se cree nada en su vida que todo es mentira que no puede llegar aquí que no puede llegar allá no este es un prepotente ¿por qué? porque quiere llegar a donde está él no es un prepotente es una persona que se lo cree y que tiene el don para hacerlo y que trabaja por eso y trabaja por eso y por eso ese tío yo me quito el sombrero por eso no por lo que hay yo en la UFC sino por cómo transmite cómo puede es que es increíble sinceramente yo estoy con tu predicción el otro día varias personas subían ahí de gente que nos seguimos mutuamente peladores y tal de que les preguntaba una predicción y muchos hablan del segundo yo creo que Ilia Tupuria gana o por yo creo que por KO porque el otro sí absorbes golpes pero los años pasan Ilia tiene una cosa que no se tiene mucho en esos pesos que también lo tenía Magreor en 66 y después también evidentemente en el ligero cuando hay diálvarez y tal que es el poder de KO cuando tú en esos pesos tienes poder de KO cambias muchas cosas y encima es que tiene precisión sí 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 pero es que Magreor ¿te acuerdas contra José Aldo? es de precisión bueno no sé qué gana no sé si era la agresividad o algo pero no me acuerdo pero clavarla con poder de KO donde es cambia muchas peleas en un momento pero si no como si es finalización pero yo creo que impacta al mundo una vez más con el primer asalto Freddy Freddy Figueroa estuvo aquí uno de los head coach de los que lleva TFC y demás estuvo el otro hace dos podcasts y me comentó cuando él conoció el de Tupuri en el reality y yo le preguntaba sobre la potencia de ser seguro de sí mismo y ese tío con 18 años tomando un café por ahí hay un reel que subí el otro día y aquí hay YouTube también un café en la casa de la madre antes de salir nuevamente entrenado el Climen Club que en aquel momento eran piezas de puzzle el tatami le decía no Freddy yo no voy a conformarme con entrar a UFC yo voy a ser campeón de UFC 18 años hace unos añitos atrás o sea mentalidad mucho trabajo cierto talento pero sobre todo seguramente mentalidad y trabajo es que es eso y se lo cree por eso porque es que él sabe que lo está haciendo y ahí está y mucha gente le diría lo que tú quieras y si llega a perder antes también se lo iban a decir pero él sabía lo que iba a ser y ya está él no pensaba en números él pensaba más en lo que él iba a hacer y aún con todo como dijimos antes si perdiera no se acaba o sea no debería de acabar y le dio todo lo contrario ya ha hecho un montón ¿sabes? o sea sigue el trabajo ahí él lo dice que no tiene miedo por eso mismo porque él no tiene miedo a perder claro y por eso mismo hace lo que hace claro no tiene la presión esa añadida pues hermano después de un millón de temas yo creo que uno de los podcasts más largos que he hecho te puedo asegurar que para mí el número tampoco es importante evidentemente que bueno las visualizaciones que bueno que la gente se suscriba si no estás suscrito estás tardando bro si llevas aquí una hora 40 casi pues la verdad que deberías de suscribirte pero pero quizás lo vea más menos gente lo menos creo que hemos hablado un montón de temas súper interesantes creo que está súper guay te voy a dejar por aquí este papelito como siempre quiere ser funcionario Opo Víctor la mejor academia de oposiciones además ya por ahí hay un buen enlace con Gran Canaria lo diremos también aprovecha si quizás pues mira a lo mejor tu ilusión en la vida y por lo que quieres luchar es por tener un trabajo que te guste con cierta vocación y un sueldo fijo pues brother ni tan mal tampoco dale caña esta es la academia vale tú por aquí me vas a escribir una pregunta quiero que la cierres en este sobre yo no voy a leer lo quitas pones por aquí tu nombre por fuera lo que tú me quisieras preguntar lo que sea vale pero antes de eso la última pregunta para ti rápido y conciso si estuvieras en una isla perdida con tu yo con el Seba Santana que que en aquel momento quizás de niño que después cuando en PFL que después con por ejemplo esta adicción al tema del juego con esos vayas esa esa persona tú en una isla perdida esa persona hoy por hoy mirándose hacia atrás como has ido superando todo eso que le dirías no le diría nada le daría un abrazo la verdad le daría un abrazo y que la vida continúe y más nada que grande te toca a ti preguntarme a mí yo no lo quiero ver por ahí mi gente me lo metes por aquí yo voy despidiendo esto mi gente podcast super largo para lo que yo suelo hacer una horita horita y cuarto y media aquí estamos batiendo todos los récords pero creo que hemos hablado de un montón de cosas hemos divagado en otros temas pero mucho 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 deporte de contacto en mucho sentido con mi buen amigo Seba Santana nos verán haciendo algo más juntos seguro los blogs empiezan en breve los voy a enfocar más en mí con muchísima gente peleadores como este señor y como tantos otros pero pero viendo ponme por aquí tu nombre para saber que eres tú pero viendo viendo un poco esa evolución en mí se vienen las biografías se vienen las curiosidades deportivas se vienen un montón de cosas aprovecha suscríbete sigue a Sebas en todas las redes sociales y a Miserio de la Isla en todas las redes mira a ver que te suena bien en todas las redes